Encuadro el 7, arrancan las potrancas de la cuarta en Santa Anita Par, retrasan la partida, Almos Got Lucky se queda en el último lugar, salta rápidamente Capo Soraya a tomar la punta, ataca Indian Dreamer, se acomoda en el segundo, en el tercero Bossy Bringall, en el cuarto se moviliza Love, Honor, Ampey, junto a ella lo viene haciendo Golden and Blue, penúltima para el 7, Coconut Girl, mientras que la número 3, Almos Got Lucky, está en la última colocación, corre a unos 15 cuerpos del primer lugar, domina el 6, Capo Soraya, Capo Soraya mantiene la punta, en 22-4 el primer cuarto de milla, se lanza la favorita Bossy Bringall por la parte externa, en el tercero queda Indian Dreamer, al cuarto intenta acercarse Coconut Girl, en el quinto lo viene haciendo por el centro Golden and Blue, luego se viene quedando el 4, Label of Honor, Ampey, al giro de la última curva, domina Capo Soraya, ataca Bossy Bringall por la parte externa, cuando ingresan ya a la recta final de Santa Anita Par, 46-4 a la media milla, Capo Soraya se defiende en punta, ataca la favorita por el centro de la cancha, Capo Soraya por dentro, insiste Bossy Bringall y viene volando el 1, Indian Dreamer, Indian Dreamer, la sorpresa inmensa, la pasó de viaje con Indian Dreamer, segundo el 2, tercero Capo Soraya, cuarto para Coconut Girl. Capo Soraya. Gracias.